Bueno, hace poquito, señores, 37 años, pero usted está mejor que 3 de 20. ¿Qué ves? ¿A qué leo 3 de 20 que tengo usted? La suma nada. Es que cada etapa de la vida, cada etapa de la vida es extraordinaria. O sea, cada persona puede hacer lo que quiera. Hay mujeres que prefieren no decir su edad y está todo bien. Cada quien hace con su vida y con su edad lo que les venga en gana. Pero a mí, en cambio, me encanta sacar pecho. Pero más allá de que si me veo mejor que 2 de 20, más allá de eso, es porque, en serio, como principio básico, es un año más de vida que se está regalando Dios. Por ahí empezamos. Bueno, y con respecto a tu cumpleaños, no te voy a preguntar quién fue la primera persona, porque estoy seguro que fue tu esposo. Fue a mí. ¿Sabes qué? Fue súper chistoso porque estábamos acostados, eran las 11 y media, anoche estábamos viendo una serie. Y dice, amor, pásame unas galletitas. Le digo, pero de sal o de dulce. Y me dice, de sal, de sal nomás. Y me dice, bueno, cuando salgo, me encontré, yo amo los girasoles. Me encontré un corazón de girasoles así, gigante, con 37 girasoles, porque era el número de mi cumpleaños. Y me quedé, ¡ah! Pero ese no fue el único regalo. Daniel Ovitanis no quería que los 37 de Dora pasen desapercibidos. Y vaya que la sorprendió con costoso regalo. Dije, en unas historias, dije que estaba súper feliz por el regalo que me daba mi esposo, pero no compartí lo que era el regalo. En serio, digo, no digo, digo, no digo. Es que a mí hace tiempo, me viene gustando un carrito. Ah, un carro. ¿Te regaló un carro? Y va, 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 el relajo. Bien, bien. En este matrimonio hay presupuesto. Todos los días uno regala carros. Amor, te prometo que luego de unos años te voy a regalar un carrito. Este, lo que pasa es que hay un, hay una historia detrás de eso. En serio, César. Las personas que me conocen saben que ese carro me gusta desde hace mucho tiempo. Entonces ya. ¿En serio? Vaya. Este cumpleaños 37, señores, estuvo muy bien. 37 años, pues, también. Para En Contacto, César Romero.